Bueno, vamos con otro encuentro y es que también Coatepeque tenía un partido en casa y este era contra el deportivo Fuchi Tepeque, es el árbitro central Mario Ramírez. Coatepeque jugando con un uniforme parecido al de New Soul Boys o de Colón de Santa Fe o del Atlas de México. Ahí la chilena cerca del área de Ricardo Trigueño Foster, insistía. El equipo coatepecano, hay o no hay falta. Yo no creo que haya falta contra Jimmy Villatoro, pero bueno. Jesús Navas con el tiro de esquina y el cabezazo en la línea se salvaba Coatepeque que tenía las mejores opciones ofensivas, o por lo menos mayor número de ellas. El pase a traje de Jimmy Villatoro, bien Foster, todavía el toque, el remate de Luis Cos topaba en uno de los defensas. Otra vez intentaba salir jugando Sushi pero no podía hacerlo. Luis Cos con el remate y Foster la dejaba pasar. Ahora el tiro de esquina de Sushi Tepeque. Ahí está el centro, gala, no le pegaba a nadie. Y la pelota pasaba frente a todos. René Malteza, el toque para Pablo Barros y este remataba arriba de las espinillas. El tiro libre de Luis Cos y Foster todavía lograba manotearla para enviarla al tiro de esquina. Minuto 43, encuentro empatado a cero. El tiro lo iba a hacer Jesús Navas. Navas el hondureño y el cabezazo de Jonathan Sandoval. Uno a cero Sushi. Sushi. Los venados estaban dejando a las víboras. Bien, Jonathan Sandoval. Él fue con los albirrojos de Estudiantes de la Plata cuando estaba en formación. Ahora defensa central de Sushi. Cabezazo al lado izquierdo de la guardameta de Coatepeque, que era Cristian Álvarez. Y uno a cero. El partido, Trigueño. Bien, el cierre, aunque no le pegaba la pelota ni nada. Pero haciendo el achique respectivo. Ahora Coatepeque, el centro, una vez más, el primer palo. Va a pegarle, va a pegarle. Para mí no, para mí se tira. Hay contactos. Para mí se tira. No, no estoy seguro. Va corriendo y le da con espinilla. Con la rueda. Él deja la pierna para chocarse. Para mí se tira. Para mí se tira. Hay polémicos. Hay polémicos. Para mí se tira. Bueno. El toque por derecha para José Zacarías Antonio. Antonio y Coatepeque abajo, uno a cero. En el uno a uno contra Josué Hidalgo. Antonio lograba sacar al centro. El cabezazo. Poster espectacular. Enseñando toda su capacidad atlética. Y en esta, sin problemas para Cristian Álvarez. Todavía iban al abordaje. Mientras Álvarez tocaba la media cancha. Sin portero. El remase de media larga distancia. Que no iba ni siquiera cerca al arco. De cualquier manera, Suchi, jugando de visita en Coatepeque. Se lleva los tres puntos. Victoria 1-0. Excelente triunfo de Suchitepeque. Mario Ramírez dijo, hasta aquí llegó esta pava.